En los besos que te di amor, en cuya de todos hechas más temerlos Aquellos que ganaron, aunque me han perdido Los inocentes, o los que no perdían de Dios En los besos que te di amor, a todos los mayas y los que te cuelguen Si no siento, no sé quién me ha que aludarte Ahora resulta que hasta la memoria pierde Es muy segura que en las noches me recortas y los labios con mi muerte